... Una noche especial, lleno, total, como lo están viviendo, con la presencia de Roxana Carabajal, no lo detiene ni la lluvia, el espectáculo y la gente que ha venido, está todo previsto, espectacular. Sí, bueno, realmente soy un agradecido a la vida de poder contar con nuestra gente, con nuestros artistas y de que la cultura siga siempre en pie y siempre para adelante, eso realmente es muy importante para nosotros. Y ha sumado también el servicio gastronómico, así que completa la noche. Así es, así es, así que bueno, gracias, gracias por estar siempre, por acompañarnos y bueno, que Dios los bendiga. General Cabrera propone, crece, impulsa. Inauguramos nuevas luminarias LED en calle 20 de Septiembre y Santa Fe. Se pavimentaron seis nuevas calles en barrio argentino y se repavimentaron 1.700 metros lineales de la ciclovía que une General Cabrera, General de ESA, Municipalidad de General Cabrera. Gestión Marcos Carasso. Juntos avanzamos. Pero aquí estamos y gracias a Dios, gracias a la vida, al universo, gracias a ustedes por este gran recibimiento a los santiagueños, a la música santiagueña, por estos deseos de compartir, de regenerar el espíritu, de renovarnos después de tanta... Ay, me sale decir tanto desastre, tanta tristeza que hemos tenido que vivir, que ha sido un sacudón a la humanidad lo que ha pasado, un aviso, una forma, un llamado, un llamado de atención a la conciencia, a un nuevo despertar, ha implicado un montón de cosas lo que ha pasado. Y yo creo que... ¿Cómo lo has vivido en mi personal? Yo, sinceramente, tengo que decir que soy una afortunada, le doy gracias justamente, una agradecida a la Pachamama, a mi tierra, a mi Santiago, a mi paisaje, a mi gente, porque me ha agarrado allá, a mí la cuarentena, me ha agarrado en mi tierra. Yo vivo aquí en Córdoba, y me ha agarrado allá, ¿vos sabes? No sé por qué he tenido esa intuición, esa necesidad de irme, antes de empezar el año, que yo el año lo empiezo en marzo, por las actividades que empezamos. Y antes de empezar, me acuerdo que he dicho, hijita, a una de mis hijas, vamos a Santiago, vamos, vamos, porque en ese momento justo se estaba por empezar a proyectar un documental, una película con la vida de mi padre, de Carlos Carabajal, una producción española, venía a investigar la vida de él, que bueno, lo han conocido hace unos años, y lo han empezado a admirar tremendamente a la historia de mi padre, y querían venir a filmar una película, un documental con él, entonces como que se estaba armando una reunión familiar ahí para recibirlo a estos amigos españoles, y justo ha sido en marzo, así que ahí nomás me he quedado, y no he pensado, no sé, no he tenido ningún tipo de cálculo, en decirme, me vuelvo porque no tengo mi casa en Córdoba, no, no, solita me he ido quedando, y ya pasó el tiempo y recién estoy volviendo este fin de semana de Santiago. Te fue el año, digamos, bueno, has tenido contención, claro, con la familia. Tal cual, porque ha sido mucho que no iba Santiago a quedarme, así que bueno, ha sido reafirmar, refortalecerme, y bueno, y venir de nuevo a compartir con todos ustedes, así de simple. ¿Venís de Colonia Carolla? Ayer anoche hemos tocado ahí, sí, en Colonia Carolla hemos estado hermoso también, con muchas ganas la gente, obviamente, naturalmente las ganas están, porque la música nos hace bien, nos sana el espíritu, y nos necesitamos. Esto es un mensaje que uno por ahí no se anima a hablar más a fondo, porque tiene un trasfondo todo esto, y intentan, ya sabemos cómo funciona el sistema, que está diseñado el sistema para querer callar a la humanidad, porque es su intención, porque son energías muy negativas que quieren aplastarnos, a los que tenemos, no digamos la verdad, a los que tenemos esa sabiduría, quizás inocente o natural o humilde, de proclamarnos por las cosas verdaderas que es la naturaleza. Y poder decirlo, ¿no? Y poder decirlo, como un arma importante de amor, de amor. Entonces a ellos eso les hace mal, les hace mal y tratan de meternos cosas para matarnos, para callarnos, para asustarnos, nos asustan, nos quieren asustar, quieren que tengamos miedo, no al abrazo, basta de abrazo, basta de beso, basta de cariño, que se mueran los que se puedan morir, es un desastre lo que están haciendo. Y nosotros sabemos muy bien que es algo que está diseñado para la humanidad eso. Entonces tenemos que prestar mucha atención y dar nuestro mensaje, lo que sintamos, yo no estoy diciendo con esto que vos sientas lo mismo que yo, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que cada uno tiene que tener un nuevo despertar hacia algo mejor, hacia esa hermandad de la que años venimos hablando, que una canción nos puede volver más fuertes y más hermanos, y hacerle frente a eso. Contame la gente que iba a encontrar esta noche, un show que venís dando. Bueno, simpleza, simpleza, simpleza de la tierra, que es lo único que necesitamos para ser felices. chacareras nuevas que he hecho ahora en esta época, ahí en Santiago, después los clásicos que a mí me encanta cantar y escuchar y transmitirlo, cantar con la gente, chacareras clásicas de mis primeros pasos, que son las canciones y las chacareras de mi padre, de Peteco, de la familia, de Santiago y bueno, y después clásicos de lo popular. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te encuentras la temporada? ¿Cómo sigue? Mira, mañana estamos yendo a Villa del Rosario, ahí vamos a tener una tocada también para compartir como aquí, como esta noche. Paseos pequeños, con un grupo pequeño. Sí, 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 así, tranquilo. Para empezar está bien y después, bueno, hay unas fechitas por Rosario, fines de mes, creo, ahí se está arreglando, es como que la gente está ahí, viendo qué quiere ser, ella también quiere ser algo y no sabe cómo todavía, pobrecita, así que bueno, estamos en eso. Bueno, Bárbaro, bienvenida. Gracias, hermana, un saludo, un abrazo y esperanzas para todos. Gracias. 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 Gracias.